Muy bien, muy bienvenidos a este desafío de la sostenibilidad. Es un verdadero placer contar con la presencia de todos ustedes en esta mesa y en las sillas y observadores que van a oír este interesante debate. El tema ambiental hace parte del corazón fundamental, no solamente del programa de gobierno con el que el señor presidente ha usado para elegir, sino que hace parte de la médula del plan de desarrollo. Y es que Colombia, potencia mundial de la vida, es un mensaje que nos inspira, pero que nos mueve y que acelera las decisiones para poder coordinarlas. Al interior de gobierno, con toda la sociedad. Todos, bueno, muchas personas se han referido al tema de la desforestación. Y yo lo que creo es que el conocimiento científico, del que muchos han hablado aquí, tiene que ayudar a encontrar las soluciones. Pero esas soluciones tienen que ir ligadas justamente al más del conocimiento, a una transferencia sostenible frente a las comunidades locales. Yo creo que los medios de comunicación en este proceso van a su papel fundamental. Y en ese sentido, pues, cuenten con el Grupo Prisa, con Presa Media, con unos aliados en este proceso, en este camino largo, espinoso, tortuoso, que nos queda por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!